Yo encima ahora mismo tengo... Así... Llevaré 5... 6... ¿Sabes? Poder... Y claro, es que... Sale rentable en ese aspecto Eh... Pues... Pues... Tendría que ir a reparar el coche Pero me da perecho No, por aquí no es Tú por lo que has marcado Creo que quieres ir con... ¡Chapi! Un ratito con Chapi Es que si le coges el rollo a Chapi Te evita, eh... También se sacó una pasta, no? Sí, el otro día este hombre se sacó... Casi dos mil Joder... Está bien, está bien No, 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 por aquí no ¿Te imaginas? Fiuuuu Es un frío, eh Sí, si fuese un poco más alto La aventura estaría guapa Las cosas como son... Sí, pero es que... Como puedes ver aquí la caída No es muy buena idea Ya, ya, ya lo he visto Si fuese un poco más alto Si fuese un poco más alto y... Y va con prisa, pues... A lo mejor no caemos en una trituradora de piedras Esto... Esto estaba un poquito... Nooo... Me da... Me da re pelos Yo ya he visto... Uy, uy ¿Qué le pasó al señor? No lo sé, yo también me he asustado Puedes... Puedes ir por la izquierda en todo caso En el peor de los casos Creo que me... Me iba a hacer algo, eh Sí, yo también lo he pensado O sea... Cuando digo por la izquierda No me refería por aquí Ah... Es verdad... Es que he visto los coches Y iba a marujear, pero bueno ¿Pero qué izquierda? Pues izquierda es saltarte el camino Pero si hay... Ah, vale... No, no hay valla Vale, vale Pensaba que había valla Pues no veía... Ya, yo... Cuando venía la... Eh... La motillo... Pasaba por ahí Porque... Como te puedes hacer a la idea Con la moto no es tan fácil romper la barrera Ya, ya, tiene sentido Uy... ¿Por qué se me ha ido tanto el coche? Eh... 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 ¿Qué nos queda por hacer? Eh... Matar a... Ir al red ¡Literal! ¿Qué hay abierto? Míralo, a ver. A ver. Está abierto. ¿El under? Y ya. Bueno, que nos vamos con chatín rato. Como no quieras hacer una carrera. ¿Una carrera de qué? En el under es para carreras, peleas. ¿Peleas de qué? Peleas de... peleas. ¿Pero te peleas con alguien o...? Claro, gente contra gente. Me tentaría, no sé qué tal se me daría. Me gustaría probar. ¿Nos pegamos? Yo con los puños soy un mierda, pero si tienes... ¿Pero hay allí algún trauma o algo para ayudarte o matas a...? No lo tengo muy claro. A ver, si tú te linchas contra alguien... Pero sería lo suyo que hubiese... Algo médico, ¿no? Hombre, si te vas a pegar contra alguien, lo más lógico es que haya un médico, pero no lo sé. Yo tampoco lo tengo muy claro. Es por ahí, ¿no? Sí, es por aquí. Bueno, voy a pegarme un poco con Chapi. Pero claro, es lo que te digo. Si yo voy y me pego con alguien y ese alguien lleva puños de, yo qué sé, de oro, me va a pegar tal paliza tremenda. O no, pero bueno. Claro, si te deja en el... Tus preguntas reales. Si me deja en el sitio, ¿quién me trata? Claro. Porque en teoría esas peleas son... Hasta que alguien se quede en el sitio. Por eso te digo. Yo necesito pegarme con gente para coger experiencias. ¿Sí, no? Sí. ¿Pero qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chico? ¿Habla un poco más alto? Estás hablando un poco abajo. Que no me iba el freno y he venido de la rampa. Eso de ahí, tumbado, tío. Claro, es que de repente estamos subiendo las escaleras y se la... ¡Miii, mii, pa! ¿Qué dijo que no? Eso te voy a decir, ¿has tenido una potra? Sí, 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 literal. ¿Has tenido una potra? Venga, a la puta. Venga, voy a pegarme con Chapi. Yo voy a poco dinero, pero... No te preocupes. ¡Chapi! ¿Con qué prisa va? Ya, bien. Yo estoy por mirar, eh... Aprovechar y mirar el tema de los pisos. Porque no me creo que no haya ninguno... ¡Dios, qué mareo! ¡Ay, ay! Ya, oye, todo bien. ¡Chapi! Sí. Pues lo que te estaba diciendo... Hostia, la radio no se te quita, ¿no? ¡Vamos a la mierda! ¡Oh! You gonna find out if I'm a dinosaur or a weakling. ¡Ah! ¡Hua! ¡Me cago en...! ¡Pero cómo puede ser...! ¡Oye, que solamente era un golpe, Chapi! ¡Joder! ¡En toda puta nuca! ¡Jajaja! ¡Que cago en su puta madre! ¡Pero que se ha ido! ¡Pero cómo no! ¡Me cago en su puta! ¡Pero cómo está! ¡Pero cómo es! No, me va a dar 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 Toma No te creo Estoy nerviosa y no puedo ahora ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pasó! Va truco, eh. Va muy truco. ¡Venga, Chap! ¿Ves? Se ha quedado tonto. ¡Oh, damn it! Pero, 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 ¿por qué? Hostia, pero el empujón ha sido con Inquina, eh. ¿Pero qué empujón? Si he visto como que alguien... O sea, apuntaba yo en vez de a él. He apuntado a alguien de allí. Pero, pero no hay nadie. O sea, es que... ¿Alguien de dónde? Me cago en Dios, eh, Chapi. Me cago en Dios. ¿No? ¿No? Dale. Pero, alejate un poco de... Vale. 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 Oye, por cierto, creo que me voy a tener que ausentar, eh. ¡Toma, jodete, puto! ¿Qué decías? Que creo que me voy a tener que ausentar, así que me pondré en una esquinita. Vale, pues me pongo aquí a cebarme con Chapi. Cualquier cosa, simplemente me mandas algún mensaje o algo y ahí lo veo. No te preocupes. Venga. Te me cuidas y cualquier cosa ya sabes. Sí. Venga. Chao. Mejor. ¡Cuidado! Gente, me requieren. Ahí no. Ah, ah. Ah. Me requieren, así que... Eh... Yo me tengo que ir. Ah. Ah. Gracias.